Con mi Padre Celestial Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios Único Mediador En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Hoy ondearé La bandera de victoria En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Hoy ondearé Hoy ondearé La bandera de victoria Que por su misericordia Me otorga Me otorga Y bienvenidos a este programa Figuras Bíblicas Bueno, un programa en el cual pues en este último tiempo pues están compartiendo sobre la numerología bíblica Y bueno, están con nosotros para compartirnos el número de hoy José Manuel y Antonio Sánchez desde Alicante. Muy buenas tardes Muy buenas tardes Luis, Pedro y a todos nuestros espectadores Muy bien, bueno Quisiéramos saber Y bueno, aunque lo sabemos pero nuestros oyentes no lo saben Que número tenemos hoy pues que nos vais a compartir Muy bien, aprovechando que estamos con el tema de la numerología Y bueno, pues llevamos un tiempo Haciendo este espacio Nos íbamos a enfocar en el número 50 Claro, el número 50 tiene algo peculiar o común, verdad Con el día de Pentecostés Pero es una figura bíblica que ya estuvimos viendo en este programa también Cuando estuvimos con las festividades del pueblo judío Estuvimos viendo el día de Pentecostés Bueno, también tiene algo que ver con una fiesta Y es muy bonita y es muy curiosa Porque hasta el día de hoy los judíos siguen esperando este tiempo Estábamos hablando antes al micrófono cerrado Que sí que es cierto que ya lo hacen de una forma más Menos bíblica, vamos a decir Pero bueno, ellos en sí siguen Siguen celebrando este tiempo de jubileo Hablando del número 50 Y de por qué la fiesta del jubileo Es una fiesta que la encontramos registrada En Levítico 25 Y en hebreo Tiene que ver con la palabra Yobel Que es el nombre que recibe Este cuerno del cordero Que era el instrumento, verdad Que anunciaba o con el que se comenzaba Esta fiesta Y lo bonito de esta fiesta Lo bueno de esta fiesta No es que no solamente era de una semana No era de un día ni de diez Sino que duraba todo un año Precisamente el número 50 Entra aquí en juego ¿Por qué? Porque se celebraba cada 50 años Y tiene que ver el número 50 Precisamente con estos tiempos de siete semanas O de siete días O de siete años Donde algo ocurría, verdad En el pueblo de Israel Simplemente para hacer una pequeña referencia El número 50 En la Reina Valeria Lo encontramos alrededor de 150 veces registrado Y por ejemplo A los 50 días de la Pascua Estaba la fiesta de las siete semanas Que después un poco ya tuvo que ver más Con el pacto del Sinaí También encontramos el día de Pentecostés Como bien hemos hablado Que es 50 días después de la muerte de Cristo Jesús Y a mí me llama mucho la atención El número 50 Porque también está muy representado Dentro de lo que es el tabernáculo Tiene que ver con medidas Tiene que ver con las cortinas Con los capiteles Los corchetes Y el número 50 Si lees un poco acerca del tabernáculo Lo vas a encontrar muy bien reflejado En todo este tipo de artilugios ¿Por qué? Porque el número 50 Tiene en sí un énfasis De una redención completa Entonces en el tabernáculo Encontramos una redención Por muchos sitios Y por muchos lugares Os animo también A que podáis leer esa parte Y estudiarla también Que es muy bonita Y otro dato curioso del número 50 Es que los levitas Y la gente que trabajaban Dentro del tabernáculo Dentro del templo Empezaban a la edad de 30 años Y culminaban a la edad de 50 años Es decir A los 50 años Habían hecho una obra O un trabajo Completado Y por así decirlo Bueno No es que ya no fueran actos Sino que ya Habían terminado De cumplir Con el tiempo Estipulado del Señor A los 50 años Bueno El número 50 Lo encontramos muchas veces Pero hoy Vamos a aprovechar Para hablar De este tiempo De jubileo Pues sí La verdad es que Es un número Que Bueno Tampoco es Como el 1 O el 3 El 7 Que de alguna manera Todos tenemos Nuestra idea En el sentido De que Lo observamos muchas veces En la escritura Aunque José Nos está dando Bastantes números De que ahí se encuentra Pero parece que pasa Un poquito más Desapercibido Pero ahora Conforme nosotros Vayamos hablando De este número 50 Nos daremos cuenta Que ya personas Que acostumbramos A leer la palabra de Dios Que es algo común Normal Y que creo que Lo entendemos Perfectamente Y sobre todo Lo entendemos En Cristo Jesús Como bien decía José El número 50 Nos da esta idea La idea es de La redención Como que se completa En toda su totalidad Es bueno pensar De esa manera Porque así pensamos En Cristo En el Hijo de Dios Este número 50 Va muy relacionado También Podríamos decirlo Con el séptimo día En el sentido Del día del Señor O el día del descanso Entonces Ahí nos damos cuenta Que Este séptimo día Cuando Nosotros descansamos Aunque hoy nosotros Los cristianos Lo celebramos El sábado El perdón El domingo El sábado Los judíos El domingo Y es cuando nosotros Pues Nos dedicamos A darle Al Señor Pues Esa adoración Ese culto Esa alabanza El día del Señor Bueno Que todos conocemos Tiene su relación Y ahí es nuestra Dedicación al Señor Este número 50 También está relacionado Como bien decía José Con este séptimo año O año sabático Y es curioso Cuando hablamos De este año sabático Yo creo que Bueno Ahora podremos También decir algo Para llegar a Realmente Al número 50 Pero este año sabático También nos da Una idea De que Dios En ese año Concretamente Él da La provisión Es Como bien decimos En un término Que se usa En la agricultura Sería el barbecho Seis años Seis años La tierra Era trabajada Al séptimo La tierra Descansa Con la idea De que coja Mayor fuerza Para seguir Produciendo cosecha Pero claro Nos quedamos Con la pregunta O la interrogante Que ese año De que iba a vivir Un agricultor En este caso El pueblo de Israel Que sabemos Que la agricultura Formaba parte De su vida cotidiana Entonces Ahí lo que vamos A ver a continuación Es que Dios daba La provisión Y hacemos Simplemente Un pequeño Recordatorio Recordamos Al pueblo de Israel Allí en el desierto Esos 40 años Como el maná Dios proveía Y les daba El alimento Que ellos necesitaban Pues ese año También tenía Este tipo De bendición Y tenía Este tipo De cobertura Que lo podremos Leer a continuación Y ahora Por supuesto Estamos hablando Del número 50 Que era A la séptima semana O al séptimo año En este caso Al séptimo año 7 por 7 49 Y el 50 Ahí Era el año Del jubileo Y como bien Decía José Una de las cosas Mayores que había En esa fiesta Tenía que ver Con el sonido De trompeta Y con júbilo Todas las personas En este caso Todo el pueblo hebreo Celebraba esa fiesta Con mucho Mucho júbilo Veremos el porqué Claro Y tenía Que ver Con la redención En muchas Situaciones Espiritual Hoy para nosotros En Cristo Pero para ello Bueno Iremos viendo Por qué había Tanto jubileo Pues sí Precisamente Ahora Los que vivimos En este tiempo presente Cuando hablamos De júbilo En nuestras vidas También tenemos Que ver A Cristo Jesús Reflejado Entonces En Cristo En Cristo Se cumple Vamos a decir El jubileo eterno Es decir En Cristo Jesús Vamos a ver Todos estos parámetros Que ocurrían En la fiesta De jubileo Me gusta el nombre Porque ya solamente El nombre ya te lleva A saber O darte cuenta De que tiene que ver Con alegría Tiene que ver Con gozo Tiene que ver Con libertad Tiene que ver Con muchas cosas Verdad Que Cristo Jesús Los hijos de Dios La hemos encontrado Y de una forma Material O carnal Lo encontramos Reflejado En esta fiesta Decía Antonio El número 50 Tiene que ver Mucho con el número 7 Claro Aparentemente No son números Que se parezcan En nada Pero precisamente Él bien hacía Esta reflexión Y esta mención A estas 7 semanas De año Que el Señor Establece En Levítico Capítulo 25 Donde vamos A dar lectura Entonces Como él decía 7 por 7,49 Y el año siguiente Era este año De jubileo Me gustaría leer Podríamos leer Levítico 25 entero Donde da más detalles Pero por lo menos Vamos a quedarnos Con este concepto De la fiesta Desde el versículo 8 Hasta el versículo 19 Y dice así Y contarás 7 semanas De años 7 veces 7 años De modo que los días De las 7 semanas De años Vendrán a ser 49 años Entonces Harás tocar Fuertemente La trompeta En el mes Séptimo A los 10 días Del mes El día De la expiación Haréis tocar La trompeta Por toda Vuestra tierra Y santificaréis El año 50 Y pregonaréis Libertad en la tierra A todos Sus moradores Ese año Os será De jubileo Y volveréis Cada uno A vuestra posesión Y cada cual Volverá A su familia El año 50 O será Jubileo No sembraréis Ni segaréis Lo que naciere De suyo En la tierra Ni vendiñaréis Sus viñedos Porque es jubileo Santo será A vosotros El producto De la tierra Comeréis En este año De jubileo Volveréis Cada uno A vuestra A vuestra Posesión Y cuando vendierais Algo A vuestro Prójimo O compraréis De mano De vuestro Prójimo No engañe Ninguno A su hermano Conforme Al número De los años Después del jubileo Compararás De tu prójimo Conforme Al número De los años De los frutos Te venderá Él a ti Cuanto mayor Fuere el número De los años Aumentarás el precio Y cuanto menor Fuere el número Disminuarás el precio Porque según El número De las cosechas Te venderá Él No engañe Ninguno A su prójimo Si no temed A vuestro Dios Porque yo soy Jehová Vuestro Dios Ejecutad Pues mis estatutos Y guardad Mis ordenanzas Y ponedlos Por obra Y habitaréis En la tierra Seguros Y la tierra Dará su fruto Y comeréis Hasta saciaros Y habitaréis En ella Con seguridad Bueno Hasta aquí Yo quería dar Lectura Y hemos encontrado Estos ordenanzas De parte del Señor Incluso a la hora De hacer Este tipo De negocios Hacer este tipo De ventas El año De jubileo Me gusta el versículo 10 Dice Centifiquiréis el año 50 Y pregonaréis libertad De la tierra A todos Sus moradores Ese año Os será de jubileo Y volveréis cada uno A vuestra A vuestra posesión Y cada cual Volverá a su familia Bueno Por qué Por qué Por qué este jubileo Por qué este gozo Y por qué Este pregonar libertad Precisamente Cada 50 años Algo que vemos Es muy Muy significativo En cuanto a la vida espiritual Es que los esclavos Y los cautivos Dejaban de ser Precisamente esto Esclavos y cautivos Y el Señor Les permitía Volver a su Parentela Y volver a su hogar Otra cosa que estamos viendo Y nos ha adelantado Antonio Es que durante todo ese año No había necesidad De sembrar No había necesidad De segar Ni de tocar Nada en la tierra Porque el Señor Ya había provisto De antes Y durante ese año Nos enseña Que el pueblo Comería de aquello Que sin tocar nada El Señor Iba a hacer Brotar de la tierra Entonces Bueno Vemos que es Motivo de gozo Y que es motivo De alegría Me gustaría Pararme también En Bueno Otra cosa que vemos también Era la devolución De las tierras Es decir Si yo A causa de mis deudas Había perdido La heredad de mis padres Que a su vez Era de sus padres Y todo esto venía De tiempo atrás De tiempo atrás Es decir Era una heredad Que yo tenía Por legítima Que ya el Señor Le había dado A cierta familia Entonces Si yo no tenía Que pagar A causa de mis deudas Hasta el año de jubileo Esas tierras Formaban a pasar O a formar parte De aquel Que había sido El acreedor Entonces En el año de jubileo Si yo Me había quedado Sin tierras Si yo Era un pobre Si yo Incluso había sido Esclavo Todo eso Era restituido Y volvía A la persona Original Entonces Era buen tiempo Era buena causa Y buen motivo De gozo Y de alegría Yo Para poder Entenderme A la hora De estudiar Esto Lo había puesto En tres partes Es decir La primera Veíamos Que era prohibido Sembrar y cosechar Y hay algo Que tenemos que ver En esto Y es que El señor Es el que sustenta Otra cosa Que veíamos Era la evolución De las tierras Entonces yo podía ver Que aquel Quien en aquel tiempo Era pobre A causa de sus deudas Eran perdonadas Y en ese mismo instante Volvía A tener un hogar Y otro punto Era la liberación De los esclavos Es decir Todo Había quedado pagado Ya no eras esclavo De nadie Porque no tenías Deuda con nadie La cuenta De las deudas Podríamos decir Empezaba O comenzaba De cero Entonces estos tres puntos Son a tener presentes Cuando estamos viendo La fiesta del jubile Pues sí Es muy curioso Porque podríamos decir Usando este texto Que está usando José Levítico 25 Podríamos decir Que podemos aprender De este año de jubileo Que podemos aprender De este año sabático Porque es bueno también Ya me gustaría leer Los primeros versículos Estamos en Levítico Capítulo 25 Vamos a leer Los primeros versículos Dice Jehová Hablo a Moisés En el monte De Sinaí Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Cuando hayáis entrado En la tierra Que yo os doy La tierra La tierra Guardará reposo Para Jehová Seis años Sembraréis Tu tierra Y seis años Podarás tu viña Y recogerás Su fruto Bueno Lo que vamos diciendo Estos seis años La tierra Constantemente Estaba produciendo Y ellos estaban Y ellos estaban Alimentándose También de su trabajo Vale Versículo 4 Pero el séptimo año La tierra Tendrá descanso Aquí ya tenemos Que hacer Una parada Y creo que esta parada Es importante Dice Reposo para Jehová No sembrará Tu tierra Ni podará Tu viña Estamos hablando Que todo Hebreo En el séptimo año Haciendo a la mención De este año sabático Totalmente Ellos no Trabajaban la tierra Es lo que está diciendo El Señor Lo que de suyo Naciera En tu tierra Segada No lo segarás Y las uvas De tu viñedo No vendimiarás Año de reposo Será para la tierra Mas el descanso De la tierra Te dará para comer Creo que este versículo Sí también Podemos empezar A ver Lo que Aprendemos ¿No? Del Señor En este caso Y en Cristo Jesús Por supuesto Dice El descanso De la tierra Te dará Para comer A ti A tu siervo A tu sierva A tu criado Y a tu extranjero Que moraré contigo Y a tu animal Y a la bestia Que hubiera en tu tierra Será todo el fruto De ella Para comer Bueno Parece que Este año Es muy representativo Y a ti Todos los derechos De propiedad Se perdían Y Es bueno Poder entender esto Por supuesto Lo tenemos que llevar A Cristo Jesús Si no Sería imposible Sin llevarlo a Cristo Jesús Cualquiera Entra En un pie En la linde Del vecino Sabemos que ha habido Tantos problemas Hasta el día de hoy Y entonces Son textos que hoy Los leemos Y te hacen pensar Muchas cosas Con respecto a la tierra Y todos los problemas Que se tienen Con la tierra Con la heredad Con la posesión Con hacer algo Tan tan egoísta Claro Nosotros lo estamos Llevando A un plan espiritual Pero es bueno Poder ver esto También Todos los derechos De propiedad El Señor De ese año Los quitaba Quiere decir Que el rico No podía decir Que esto es mío Ni el pobre Podía decir Tampoco es mío Porque cuando era pobre Tampoco era suyo En alguna manera Entonces Qué bonito Es poder ver Que este año Sabático En este caso Y el año de jubileo También tenía ese maldito Ahí el Señor Quitaba todos los derechos De propiedad De la tierra Y decía La tierra es mía Y no simplemente La tierra es mía La tierra va a producir Sin que vosotros La trabajéis Y os va a dar De comer Este año Esa promesa también Eso estaría En el versículo 20 Creo que es bueno leerlo Versículos 20 y 21 Estamos en el capítulo Versículo 25 Dice Y si dijéreis Porque es normal Que se pudieran hacer Estas preguntas ¿Qué comeremos El séptimo año? He aquí No hemos de sembrar Ni hemos de recoger Nuestro fruto Versículo 21 Entonces yo Os enviaré Mi bendición El sexto año Es curioso Dice El Señor El sexto año Mandaba su bendición No doble porción Bueno No quiero usar La expresión Doble porción Que no tiene que ver Con esto Sino doble No doble provisión Sino triple provisión El sexto año Tenían que comer Y ella hará Tú te tienes que identificar Yo me tengo que identificar Como hijo de Dios Tenemos que tener Toda nuestra confianza En que Dios provee No quiero decir Que no tengamos que trabajar No es el plano No es lo que quiero transmitir Pero sí la confianza En que Dios provee Y este séptimo año En este sentido Del año sabático Tenía ese matiz Y el año del jubileo También tenía ese matiz Dios Aparte de restaurar Que creo que ahora También lo comentaremos Todas las heredades Y todos los siervos Esclavos Presos Cautivos Quedaban libres En ese año En 50 Aparte de todo eso Él también Proveía Y Y qué bonito ¿No? Es poder entender O poder ver esto ¿No? Que estamos hablando ¿No? Para poder entender ahora Lo que realmente representa Este año del jubileo Pues sí La verdad que también Lo podemos reflejar Como un recordatorio ¿Verdad? Porque para El pueblo judío No era nuevo Eso de Sin que hagas nada Por así decir Cuando trabajan en la tierra El Señor Te va a sustentar Esto era un recordatorio También De el tiempo Que ellos estuvieron En el desierto Y fueron sustentados Por el Señor En el que ellos Sin necesidad de cazar Sin necesidad de sembrar Ni regar El Señor Les sustentaba Con maná Entonces Algo que vemos Es que el Señor Es el sustentador De su pueblo Antonio leía Y dice el versículo 3 Dice 23 Perdón La tierra no se venderá Perpetuidad Porque la tierra Mía es Son palabras del Señor Dice Pues vosotros Forasteros Y extranjeros Sois para conmigo Algo que tenemos que entender Es esto Es que en esta tierra Nada es nuestro No es nuestro Y el Señor Que les había dado Una nación Que les había dado Una tierra En la cual fluía leche y miel Quería que esto Lo tuviesen siempre En cada uno de sus días Que lo pudieran tener presente Y cuando llegaba Este tiempo De celebración Que dices Que bien todo Que bueno todo Que a la vez dijeras Si es que en verdad No somos nada Si es que en verdad No tenemos nada Todo es del Señor Y este concepto Verdad Yo creo que es algo Que tenemos que aprender En nuestras vidas Y muchas veces citamos Verdad A los salmos Y citamos a Job Cuando habla de que Él vino a la tierra Sin nada Y que sin nada Se iba a ir Y que bonito Pero es algo Que tenemos que aprender En nuestro corazón De que realmente Somos inquilinos De turno Y nada más En esta tierra pasajera Hay un pasaje ¿Verdad? En segunda De Corintios Capítulo 8 Verso 15 Aquí Pablo Les está recordando Este tiempo del maná Y Pablo tiene una expresión Dice El que tuvo mucho O el que recogió mucho Dice No le sobró Y el que recogió poco No le faltó Es decir Pablo les estaba haciendo ver Que aún ya En este tiempo Habían aprendido A compartir Todas las cosas Y que el sustento Ya no venía De su esfuerzo Sino que venía De parte del Señor Entonces Como bien decíamos Algo que se aprende O que se aprendía Por medio de esta festividad Es que El Señor Es el que sustenta Que ellos no estaban En pie por su buen trabajo O por mucho sudar Sino por la gracia Y por la misericordia Del Señor Otro punto Como bien estábamos Hablando Tenía que ver Con la liberación De los esclavos Y aquí me gusta mucho Ver esto Es decir En aquel tiempo A la hora de hacer negocios Como bien hemos estado hablando Se hacía siempre A vista Del año de jubileo Para que no fuese Demasiado excesivo O que tampoco fuese Demasiado escaso El servicio O el tiempo De esclavitud Entonces Según la vista Del año de jubileo Pues así se llegaban A ciertos acuerdos Y así se llegaba A este punto De incluso llegar A ser esclavo O a ser Siervo De alguien Cuando llegaba Este tiempo Entonces era un tiempo De libertad A mí me gusta mucho ¿Verdad? Porque yo estaba viendo Esto y me recordaba Igual no tiene Mucho que ver En cuanto al contexto Pero es la realidad Y es lo que ha ocurrido Con nosotros Cuando Jesús De Mateo Capítulo 18 Pone este ejemplo De aquel que tenía Una deuda Que no la podía pagar Que no tenía con qué Sin embargo Dice Que el rey Fue movido A misericordia Y le perdonó Toda la deuda Eso ocurría En este tiempo Dios había sido Movida A misericordia Dios había tenido Gracia Sobre aquellos Que merecían Estar en esclavitud Y decretaba Que todos Tenían que ser Liberados Colosenses Capítulo 2 Para llevar A un ámbito Espiritual Esto que estamos hablando Versos del 14 Al 17 Nos está hablando De Cristo Jesús Y nos dice Que nosotros Estábamos también Muertos en los pecados Y dice En el versículo 14 Hablando de Cristo Que él anuló El acta De los decretos Que había Contra nosotros Que no sé La contraria Quitándola de Médico Y lavándola de la cruz Y despojando A los principales Y los protestantes Los exibió Públicamente Cruzando sobre ellos En la cruz Bueno Me gusta Porque está Utilizando esta palabra Anulando El acta Es decir En este tiempo El acta De los decretos Que eran contraria A cualquier siervo Y a cualquier esclavo En aquel tiempo Era quitada Era anulada Porque había algo Estipulado Por el Señor Y en Cristo Jesús Llevándola este tiempo Presente El acta De los decretos Que nos sacía Estar esclavos Al pecado Éramos deudores En cuanto al pecado De repente También Ha sido quitado Por medio De Cristo Jesús Entonces Como bien estamos diciendo Queremos ver a Cristo Jesús Entonces Cuando estamos hablando De un año De gracia No nos queda otra Que ver a Cristo Jesús Cuando hablamos Un año De redención completa Solamente podemos ver a Jesús Y decir Que en él Hemos encontrado Una redención completa En nuestras vidas Pues sí Y realmente Lo que hemos leído Esto cobra vigencia Hemos leído Levítico 25 Versículo 1 Cuando el pueblo de Israel Entra en la tierra de Cana Entonces Esto es muy representativo Muy simbólico Nosotros también sabemos Que el pueblo de Israel Venía de la esclavitud Y ahí vemos que Dios Lo sacó de esa esclavitud Con mano poderosa Para introducirlo En esta tierra Que fluye Leche y miel En la tierra Que él había prometido Nosotros hoy Lo podemos entender fácilmente Y sabemos que Hemos sido Sacados ¿No? Trasladados De ese reino De tinieblas Y de muerte A su luz Admirable Entonces Estamos hablando también De la persona De Cristo Y ahí nos da Ese dato Estamos hablando De que Cristo Jesús Es nuestro reposo Estamos hablando también Un poco acerca de De este año Del jubileo Que tenía Esta connotación De gozo De redención Por ser perdonados Todos nuestros pecados En Cristo Jesús Estamos hablando De que este año Del jubileo Se completaba Toda la redención Por eso Ahora vamos a comentar Algo De lo que ocurrió Allí en Pentecostés Pero me gustaría Antes leer Estos versículos De Levítico 25 Versículos Aunque José Los ha estado leyendo Pero simplemente Los voy a repetir Versículos 8, 9 y 10 Dice Y contaréis Siete semanas de año Siete veces Siete años De modo que Los días De los siete semanas De año Vendrán a serte Cuarenta y nueve años Entonces Harás Tocar fuertemente La trompeta En el mes séptimo A los diez días Del mes El día de la expiación Haréis tocar Las trompetas Por toda vuestra tierra Y santificaréis El año Cincuenta Bueno aquí se está Hablando un poco Concretamente De este jubileo Era Un año De júbilo Completamente El año entero Como ellos Celebraban Esta fiesta Y aquí nos está Diciendo el porqué Aunque es lo que Venimos diciendo En este programa Y santificaréis El año cincuenta Y pregonaréis Libertad En la tierra A todos Sus moradores Este año Será de jubileo Y volveréis Cada uno A vuestra posesión Y cada cual Volveréis A su familia Bueno se está Hablando un poco Acerca de esta Redención Completa En este Año cincuenta Todo era Redimido Y en alguna Manera Esta redención Y este año Estaba establecido Por el Señor Entonces Podemos ver Como el pueblo Hebreo Se beneficiaba Del favor De Dios Como este año Se había establecido Para beneficiarse Para recibir Todo aquello Que Por muchas circunstancias En la vida Y sobre todo Aquí tenemos que ver Un poquito A los pobres Por circunstancias Donde ellos tenían que O bien Entregarse A ser siervos Esclavos Por algún tipo De deuda Por alguna situación De la vida Que tenían que hipotecar Vamos a usar esa palabra Hipotecar su casa Venderla Este año Era donde Todo volvía A su origen Y era por La gracia del Señor Ahí no podemos decir Que no había Ningún hombre De hecho Muchos de los Comestaristas Dicen que No se celebró Mucho En la historia Bíblica Este año De jubileo No se celebró Mucho Porque había Que devolver Entonces Lo mismo La enseñanza Del pueblo Hebreo La tenían bien Ajustada Por Levítico 25 Pero Devolvieron Un poco Es lo que Más o menos Se comenta Pero nosotros Estamos en Cristo Vamos a saltar Un poco A este tipo De devoluciones Y nosotros Vamos en Cristo A regocijarnos En el Señor Y Y a creer De todo nuestro corazón Que es Es la provisión Es Dios nos ha permitido En Cristo Jesús Que Y cuando hablamos De Cristo Jesús Hablemos de las primicias El primer Resucitado De entre los muertos El que dio Su vida En expiación Por nosotros Y estamos hablando Y nos estamos yendo Al Nuevo Testamento Ahora Que desde ese momento El día de la expiación El día En el sentido Que Cristo Jesús Entregó su vida Por cada uno de nosotros Hasta Pentecostés Tenemos esos 50 días Ahí podemos contarlos Podemos verlos Podemos escudriñar La Escritura Y nos vamos A los 50 días En Pentecostés Donde Vemos Esta redención Completa En el sentido De que Dios Había prometido Tras su muerte Su resurrección Enviarnos la promesa Del Espíritu Santo Y donde Nosotros Ahí en Pentecostés Donde vemos Ahí en el aposento alto A este grupo De 120 personas Y ahí vemos Una cosecha Eso Tienen que ver Con una cosecha De Cristo Haber entregado Su vida Y el primero El primogénito De entre los muertos Ahí vemos Una cosecha Tú y yo seguro Que en Cristo Jesús Si hemos tenido Una experiencia Con Él Hemos recibido El perdón De los pecados Porque su sangre Ha sido Alabado Todo Nuestros pecados Hemos sido Regenerados Ahí nos identificamos Nosotros también Con este Con esta cosecha Nos identificamos Con Pentecostés Nos identificamos Con este año De jubileo Nos identificamos Con el favor de Dios Nos identificamos Con la fe Si os dais cuenta Todas estas cosas Que estamos hablando Tienen que ver Con este año De jubileo Confiamos En la provisión De Dios Ahí tenemos puesta Toda nuestra Confianza En Cristo Jesús En su palabra En la alianza Del Espíritu Santo Y creo que Esta es la representación ¿No? En medio de muchos matices Y muchas cosas más Que se podrían añadir Porque el tiempo Tampoco nos deja Y se nos echa encima De que esto tiene que ver Con este año De jubileo Pues sí Precisamente Estamos hablando De este año De jubileo Que era Para el pueblo judío Para la nación De Israel Pero en este tiempo Presente En esta vida espiritual Es para aquellos De la que formamos Parte De la Jerusalén celestial Del pueblo de Dios Para los hijos Para la iglesia Del Señor Entonces nosotros En este día 50 De Pentecostés Es donde encontramos Este jubileo Perfecto En Cristo Jesús Porque todo lo que tenía Que ocurrir sobre un esclavo Ocurrió sobre nuestras vidas Vinimos a formar parte De la familia de Dios Y en el Espíritu Santo Verdad Nuestras vidas Han sido satisfechas El Señor ha sustentado Nuestras vidas Nos ha dado un hogar Nos ha dado un lugar Tenemos un gozo Que es eterno Y toda nuestra deuda Que nos era contraria Fue pagada Entonces Hoy nosotros Somos estos beneficiados De la gracia de Dios Entonces Hoy podemos aguntear Este año de gracia Para todos aquellos Que no conocen al Señor Simplemente recordar Aquel pasaje En el que Jesús Verdad Nos enseña en Lucas Capítulo 4 Vino a Nazaret Donde salía a piado Y en el día de reposo Entró la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro Del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito El espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A ponerle libertad A los oprimidos A predicar El año Agradable Del Señor Y este es el año Que nosotros gozamos Y que queremos predicar Y seguir anunciando Siempre en la persona De Cristo Jesús Pues sí Yo por mi parte Tampoco Añadir mucho más En el sentido De que Creo que queda Mínimo En su base Entendido Despedir el programa Muchas gracias Por no acompañarnos Y nada Hasta el próximo programa Pues sí Bueno Creo que La mejor manera De terminar el programa Es quizá Pues con una Pequeña oración Antonio La verdad que hemos visto Este pueblo de Dios Este modelo de pueblo Que Dios quería Para ser luz A las naciones Y bueno Y ahí Somos nosotros También Pues ese Ese ejemplo También De pueblo de Dios En medio De este mundo Así que bueno Antonio Me gustaría Que dijeras Una pequeña oración Y ya Pues terminamos El programa Pues señor Pues muchas gracias Gracias por este tiempo Señor Y en medio De este tiempo Permitirnos Anunciar este año Agradable Anunciar a Cristo Anunciar este año De jubileo Sí Que aquellas personas Que nos están escuchando Puedan entender Puedan saber Realmente De que Hemos Reposado En ti Cristo En tu persona Hemos encontrado Fe Gracias Esa fe Ha sido Un regalo Es la confianza Que tenemos En tu palabra En tu persona Gracias por Haber completado Tu redención Con esa promesa Del Espíritu Santo Así lo prometiste Gracias Por eso tú Has muerto Has resucitado Y nosotros Hemos podido Aceptar Esa sangre Preciosa Señor Esa sangre Pura Sin mancha Que ha lavado Nuestros pecados Y hemos podido ver La regeneración La obra de tu Espíritu Santo En nuestra vida Se ha completado La redención Hemos recibido Tu salvación Y estamos Anunciando Aquello que hemos recibido Gracias Por esa confianza Por esa fe Que has depositado En nuestras vidas Queremos agradarte Señor Te pedimos Por aquellas personas También Que aún no Te conocen Que tú Los vuelvas A ti Señor Espíritu Santo Convence De pecados Justicia Juicio Llévalos A que puedan Experimentar Guíalos Al arrepentimiento Y puedan Experimentar Este año Del jubileo Muchas gracias Te lo pedimos Todo En el precioso Nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Amén Pues ahora sí Ya despedimos El programa Gracias José Manuel Antonio Sánchez Bueno Hasta el próximo Programa De figuras bíblicas Y bueno Que paséis Buena tarde Y bueno Sabemos que Mañana No va a haber Programa De luz En la mañana Pero bueno Nos emplazamos Para figuras bíblicas Para el próximo Miércoles ¿Vale? Fuerte abrazo Familia Igualmente Un saludo Bueno Muchas bendiciones Solo por Cristo Y a través De Cristo Me puedo Reconciliar Con mi Padre Celestial Él es la propiciación Perfecto Cordero De Dios Único Mediador Último Sacrificio Sacrificio Él es quien Me perdonó Su gracia Me levantó Por la fe Estoy en pie Por la fe Estoy en pie Hoy Hoy ¿Dónde haré La bandera De victoria Que por su misericordia En la cruz Me hizo ver Él es quien me perdonó Su gracia me levantó Por la fe Por la fe Estoy en pie Por la fe Estoy en pie Hoy Yo enviaré La bandera De victoria Que por su misericordia Me otorga Me otorga Él Amén.